No, ya la voy a poner Oh Pues si Ajá, ajá Yo lo uso... Yo si lo ando todo el tiempo, lo ando para atras como papá Erga Papá Erga si lo tenia aqui El mismo corte me ha hecho a papá Erga Pero ya has hecho un corte bonito tu papá El ya si, porque por la iglesia Por la iglesia Pero yo Que? Yo te dije Yo te dije Yo te dije No veo que estamos jugando y dice que no tengo nada De aviones para jugar Ajá Ah, ya te dije Por encima Yo ando asi porque me voy a acostar y si me acuesto Si Si me acuesto sin amarrarmelo Uff Unos nudos que me amanecen Bien No, yo me la amarro con una cola, bien Me la amarro bien y ya Perfecto Ya amarrado o no? El problema es que me quede suelto el pelo El problema es que me quede suelto el pelo Ahi si Ahi si Ahi si Que fácil No es fácil No es fácil No es fácil mamá No es fácil 300k Tampoco Tampoco mi mamá trabaja Tampoco mi mamá trabaja Tampoco mi mamá trabaja Mira la estela que dice que si se va a hacer cuando veas albador dicen Tampoco mi mamá trabaja Tampoco mi mamá trabaja Y yo voy para allá A ver voy voy Yo voy para allá Dice que si ves Dice que si ves Ajá Tampoco mi mamá trabaja Y no me puedo subir Tampoco mi mamá trabaja No es una niña que salio en Facebook Pero ella dice que así se va a hacer cuando vaya al Salvador ella Tengo tres meses Para quedarme así Que me paguen así Tengo tres meses Me lo quitan Pero vamos a quedar así Mientras voy para allá Cuando venga tal vez Tal vez ya Vuelvo con trabajo ya fijo Volver a activarlo Eso lo puedo extender yo Estando ya ahí Ya pues ya aplico De que estoy jugando No le creo a mamá La amo, la amo mucho La amo mucho Yo ya se la apago la cámara Que mierda Yo no, pero estoy matando Ya va a ir Ya va a ir Son cuatro Son dos Son dos Por favor Ese es smoke Ah, no te creo Pero no tienen explosivas Yo ando bien confiado Como que tienen explosivas Casi le pegó Están metidos en la casa 2-0 Llego a la smoke Entre la bala Como puta La metió ¿Quién es este? ¿Quién es este? Este que está enfrente Está aranjado ¿A dónde está el jet? Está aburrido No me acuerdo No me acuerdo ¿Quién que le hago? No, 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 no tengo ángulo Ya les tiré rociándolos ahí a la parte y no le dices nada Smoke 2-0, perrito. Vas para YouTube, perro Y ese marido que va saliendo ahí, ¿qué onda? ¿Aquí onda? ¿Aquí onda ese? No, ese anaranjado que viene ahí, que se bajó ahorita Aquel se va a meter, se va a meter, Eric se va a meter, se va a meter Ya se metió Ese va a agarrar, a buscar, a buscar avión, va Tres cera puteta Es que no, te pego uno versus uno, no es uno Ya voy para abajo yo, voy para abajo, voy a pelear para abajo No puedes, no puedes Ahora que me mato si tengo aquí ¿Tiene jet? Pero tiene Mira aquí hay fantasmas por activar poppa de bulla ¿Quieres ver que agarre, que lo agarre ahorita? ¿Quieres ver que agarre, que lo agarre ahorita? Lo malo es que no se me va a pagar el mío En serio me pusieron el mío por la quinta Tengo dos minutos para agarrar mi jet loco, tengo dos minutos para agarrar mi jet Tengo dos minutos para agarrar mi jet Se ac Tun... No puedo pedir un bus'er Dice no puedes agarrar quien? No puedo pedir un bus'er ¿Cuánto van? Manuela, ¿a qué hora? Pinga, dulce What the fuck Tengo 60 segundos Es que te mueves rápido A ver, este niño me embarazo Ya agarré el hidro Qué rico, me tiré un pedo bien rico Tronador, ah no, perdón Jajajaja Este marco estoy yendo a el perfecto Y vuelvo ya Mira, 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 mira Mira, mira, miro, mira, miro Yo, yo también ¡Suscríbete! ¡Eric, me está metiendo muchos misiles! No, ya lo voy a llevar, ¿qué hace ahora que estoy aquí? Vamos a aprovechar. ¿Quién es el avión que viene ahí? Oh, Black Knight. Claro. Ahí está. ¿Soy yo o está parado el smoke? No tengo nada. Ahí está corriendo. Ahí lo puedo corriendo. 4-0. 4-0 y igual a 1. 5-0. en el volvío 4-0 Ah, se metió otra vez ahí Me chileaste, no me marco como amigo, rápido ¿Qué ha pasado? ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Erik, sacálo de ahí! ¡Erik, sacálo de ahí! ¡Erik, sacálo de ahí! ¡Erik, sacálo de ahí! ¿Me pegó? ¿A dónde fue aparecer? ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que podemos arreglar eso. No la han matado ninguna vez. Ya no hay que ir paseando frente a ella. No se porque a puta le gusta de puta bien. No se ni para ni verga. Cállate. Perdón. No se porque a puta lejos. No se porque a puta lejos. Que a puta lejos. Yo tengo que ir a la joya. Yo tengo el sobo. Nada tan córrela. Yo no veo nada. Nada loco. No se que tu arpa. Voy a pedir un jet de... De pagasos. Que me pongan aquí cerca. Hola, Pegasus Lifestyle Management. ¿Cómo puedo ayudarte? El aeropuerto nuevo está esperando en el aeropuerto de la aeropuerto. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Y ese... ¡Aaah! Entró uno a la Navy. ¡Aaah! ¡Perro! ¿Entró? ¿Quién es? El Tiago. Es el que he estado ayudando ahorita. No ayuda ni verga. Mira, así se mata. ¿Y qué está metido? ¿Ese? Eh, el Tiago como que te enamora de mí y luego si te gusta. ¿Te gusta? El otro, el amigo de esta no sirve, loco. Me está disparando como el amigo de Ali. Es tipo mi hermano, Ezequiel, todo el rato. ¿Ves? Ese, ese. Ah, perdón, si gustó el rato. Ah, perdón. Ni hace nada. ¿Crees que no va a salir de submarino? No, no. Oh no, güey, bien. Ahí está la parte de nuestro. Ya, ¿cómo es atraer misiles, camarita? Si es que quiero. ¿Quién se hizo el otro? Orbital en tres, dos... ¡Ahí entraron! ¡Ahí! No, no, no. La bestia, ¿cómo se encuentro? El Tiago... El Tiago no quiere, según es el amigo. Ese Thiago fui a pelear, ¿sabes por qué me acuerdo? Porque en lo que te pedí yo que no entriste, ¿te acuerdas? Yo fui a pelear Y estaba él ahí Mira, el Thiago se sumió Es que el Thiago me tiene miedo, mira, se sumió Se sumió, ¿qué te dijo? Dile, 4-1, tío, yo lo pongo yo, 4-1 ¿Cómo se llama? Luego pone RIP RIP, L, L, Z, trá, luego pone RIP, L, FAO De ahí me domina, perro Por el carpeño, ¿sabes? Por el carpeño Ya me puse fantasma yo Mantenla forro Madera, ¡atácalo! Si el smoke me agarra, lo que me va a hacer mierda Ya me pego ¡Atácalo! Eric, ¡ayuda en algo, men! Misiles, ¿qué es eso? ¡Muerte, no lees la kill! Ya le pegue Pa' bajo, putito, pa' bajo, pa' bajo Pa' bajo, pa' bajo Ya lo baje El smoke murió 5-6-5-1 5-6-5-1 ¡Apí, no le pegue! ¡No le pegue! ¡No le pegue! ¡No le pegue! ¡Aquí está un jet! ¡No le pegue! ¡No le pegue! ¡No le pegue! ¡No le pegue! 6-2 6-1 En serio parecía acá ¿Por qué me lo pusieron lejos? Yo tratando de ahogarme en tus mentiras Y no puedo porque tengo respiradero De verdad te estaba atrasando Y vos que haces Emanuel bebe bebe Yo no puedo salir del agua ¿Cómo salgo del agua? No, dice Este modo volverá a habilitarse en cuatro minutos ¿Por qué? Ahí es cadera, vamos al busca En tres minutos What the fuck Perro sarnoso Está malo que tengo Compré el respiradero Ya, hay que agujar aquí Aquí es donde está el barco Aquí ya Mira, está donde es Esta escalera Estás loco Ah, sí me pude matar con bomba Me subió la puntita del barco Y me dio el chanti Y pum La tira rápido Y mira aquí Ya pide el mío Ahora falta no me lo pone Pon un poco 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 Mira que estoy enfrente, ya me subí Iba corriendo para allá Ya me lo pusieron ahí Voy para allá Estos me van a decir puto, estos me van a decir puto Estos me van a decir puto, estos me van a decir puto Mira, quiere ver que lo que me mate Iluminati, mira un enemigo mío No compadre, ya me sé esas No me vayas a apagar a mi No me vayas a apagar a mi mano Yo estoy disparándole ¿Pero no te hace daño o si? Me mató Me mató Me mató Un buzo con una bazooka Si era bazooka ya va este perro 7-1 Vamos este perro más Ni mi amigo se le fue Ay Es más de los pegueos Cuidate que es más de los pegueos Me pegó uno a mi Yo no me pego mucho ¿Verdad? A usted, a usted le apunta A mi no le apunta que no me tire El Y el amigo esta, e innovado Ya va a ser el orbital Orbital en 3, 2, 1 En que esta metido Esta metido Esta metido Esta en la esquinita, anda corriendo Está en la esquinita E le le, e le, entra en la esquinita E esta Eita E este Y el Y el Y el Y el Y el Están a media calle, me están a media calle. Yo creo que lo maté. 8 a 1. Eh, van a estar en puta ahí, señor, conmigo. Pero, ¿y por qué? ¿Por qué aguanta tanto? Oye, yo siempre me hubiera ido, ya si hubiera estado solo para atrás. Pendejo en un avión. Ah, se metió. ¿Quién es el colaborador que quiere ayudarnos? No, no, Taloria, Taloria, está entre medio. El, 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 el rosadito. El B Condement, en portugués. Sigo, puta, lo estoy mirando ya rato yo. Me tiene chequeado a mí. No sé cuál que fue. Es que está metido, me ve a todos lados, por ahí. Literal. Me están jugando con el micrófono. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? Bueno, pero... me toca a mí Ahí está el botoncito Es que ese rosado me... es que no tengo... ¡Suscríbete al canal! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 Eeey WTF pendejo WTF man siguiente proyecto que hace aqui yo le digo que se retire la verdad no se quien es pero por favor retire este es area muy peligroso para ustedes e jrej vamos a ver te invitadas a un grupo de MIR ok Ezequiel, cálmate Espera, espérate, que me metemos a otro aquí en el estorbo Voy a matar a quien está en la play Después